...titulada, todo desea un fracaso. México estuvo dormido, al parecer despertó. Hoy se encuentra carcomido, la corrupción lo mordió. Fuerzas y magistrados no tienen a un llenadero. Senador y diputado, mordisqueó al México entero. ¿Dónde está la austeridad? Se da la vida de reyes, superior a la autoridad. Quieren ganar esos bueyes. Si los pozos petroleros y Reserva Nacional hoy son de los extranjeros, también la paraestatal. Devaluaron la moneda, para nosotros joder. Llevaron toda quiebra esa mafia del poder. Otros sin tener acciones, periodistas, noticieros, se arrastran. Son lambiscones, los llamados chayoteros. Se los cargó la patada, ya empezaron a cantar. La delincuencia organizada del cártel Chapo Guzmán, en la corte involucrada. ¿Qué dicen ahora sus fans? Fraudes, bancos, electricidad, el aeropuerto en Texcoco, negocio y complicidad, politinarcos son socios. Lo que sí les aseguro, despertó en México entero. El robo de hidrocarburos, morirán huachicoleros. Ahora se andan amparando, sin encontrar buen pretexto. Van al Congreso llorando, que aumenten el presupuesto. México quedó en la ruina, juntos haremos historia. Lo que el PRIAM si queda muina, muy pronto vendrá la gloria. Activar la economía, la dejaron en quebranto. No estará ya en agonía, la apuesto, me canso ganso. Gracias. Aplausos